... Ahí están haciendo la presentación patrona al cuidado de Toro Mateado de Alacruz Emperatiz de la Recta Seine Ahí está, de la que viene El gran secreto Conocido por... Rey de la Recta El Ángel ¿Cómo tratan? Esto es la base Si no es el pector de Chaco, el cuidado de Atelso Si no es el pector de Chaco, el cuidado de Atelso Ahí está, esta es Plata Leya Esto es La Lola, Santana Corrientes Ahí está entrando la redonda ¡Suscríbete! ¡Es que es el pector de Chaco, el cuidado de Atelso! ¡Es que es el pector de Chaco, el cuidado de Atelso! ¡Es que es el pector de Chaco, el cuidado de Atelso! Gracias.